Gracias por invitarme. Felicidades por estar aquí. Podríais estar en la cafetería o en los pasillos, etc. Y habéis elegido la mejor opción, yo creo, que es empaparos de creatividad, de nuevas ideas y cumplir con vuestra visión de universitarios. ¿Qué os voy a hablar? Yo voy a hacer una serie de reflexiones sobre creatividad persuasiva. Unas reflexiones muy básicas, pero que muchas veces se nos olvidan en el mundo de la comunicación y en el mundo de la publicidad. Nosotros en la agencia, es una de nuestras premisas, intentar construir mensajes que realmente persuadan al cliente. Que persuadan y que al final obtengas el resultado que quiere tu cliente. Antes de comenzar, me gustaría hacer un análisis sobre qué es persuadir. Cuando buscamos en la Real Academia Española, nos dice que persuadir es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Ojalá fuese tan fácil, ¿no? Te contrata un cliente, tienes que hacer una pieza de comunicación, un vídeo, un contenido, aquí hay algunos de comunicación visual, de publicidad, de marketing, y ojalá pudiéramos obligar a alguien a decirle, entra a mi página de Facebook, da me gusta, entra en mi tienda, compra, regístrate, recomienda a un amigo. Ojalá pudiéramos obligarle y lograr ese resultado que es para lo que nos pagan, ¿no? Y nos contratan. A mí me gusta definir persuasión no como inducir y mover y obligar a alguien con razones a creer o hacer algo, sino persuadir es lograr que quieran hacer aquello que tú quieres que hagan. Esa es la clave en persuasión, ¿vale? Y hay un pequeño matiz. Uno es más push, más obligar, más intentar meter los mensajes con calzador, que hoy en día no funcionan, y otro es intentar lograr lograr que quieran ellos ustedes, ¿no? Bien. Claro, al final nos encontramos en un mundo en el que esperamos una respuesta, o los clientes esperan que con nuestras campañas generemos esa respuesta, ¿no? De cualquier. Pásate, clic aquí, entra en mi tienda, hace fan, pide, llama ahora. Siempre estamos buscando que la gente haga algo, o deberías de planteártelo, ¿vale? Con cualquier pieza que creas. Qué objetivo, qué resultado pretendo, ¿no? Que hagan después de que se quede emocionado con mi pieza, que no he impactado. Bien. La primera reflexión, bueno, aparte, ¿no? Nosotros buscamos que la gente actúe, que la gente actúe, pero nos encontramos con un programa bastante complicado, bastante complicado. El consumidor cada vez es más impermeable. No nos quiere escuchar, no nos quiere prestar atención. Él está en su mundo, él está en sus experiencias, en sus relaciones, y les incomodamos, ¿no? Está demostrado que un consumidor recibe cada día de 3.000 a 5.000 impactos publicitarios, desde cualquier impacto, es decir, desde el logotipo que ves en el asiento del autobús, hasta el anuncio de prensa, el banner, el display de mobile, lo que sea. De 3.000 a 5.000 impactos publicitarios. O somos cada vez más creativos para empezar a despertar esa atención y ese interés por nuestro mensaje y, por lo tanto, por la respuesta que queremos obtener de él, o me parece que nuestros mensajes, ese vídeo especial que puede que hayas hecho, ese contenido que hayas creado, quede muerto en uno de esos 3.000 a 5.000 impactos, ¿no? Es más, no solamente está saturada su atención, sino que exige límites a la publicidad. El 70% de los consumidores está dispuesto a comprar productos que le protejan. Es decir, no solo nos cuesta llegar a ellos, sino que además no quieren escucharnos. ¿Cómo vas a vender este producto? Reto, ¿no? El 65% de los consumidores exigen límites legales. Por favor, no me molestes. Ya no es fácil hacer marketing, ya no es fácil hacer comunicación, ya no es fácil porque este es el programa con el que nos encontramos. Varias claves que me gustaría comentaros. 5 reflexiones muy rápidas y son muy obvias, pero a veces se nos olvidan. La primera clave es introducir argumentos de convicción. ¿Qué significa esto? Normalmente existía un modelo clásico de comunicación, que era el modelo AIDA, que decía que todo mensaje que tú quieres obtener una respuesta del cliente, tenía que pasar por llamar la atención primero, despertar el interés segundo, suscitar el deseo de acción, de compra, de acción, de registrate, hace amigo, recomienda, lo que sea. Y por último, invitar a la acción. Este modelo avanzó con los años y en la disciplina se introdujo un nuevo elemento, la fe de convicción. Es decir, antes de invitar a la acción a un target, lo único que tienes que invitar es algún argumento de convicción antes. Tipo, tipo, más de 5.000 usuarios compran, más de 10 años de experiencia, 30.000 unidades vendidas en 72 horas. Es decir, pequeños argumentos en tu mensaje que hagan que la mente del cliente, después de que le has despertado el deseo, quiera actuar en función de lo que tú quieres que haga. ¿Vale? ¿Qué ocurre con este modelo? Este modelo nosotros ya no lo usamos en la agencia. Porque nos hemos dado cuenta que modificando lo que tenemos más respuesta en los anuncios. Y a ti te van a pagar por obtener respuesta, no por hacer una pieza muy bonita. ¿Vale? Te van a obtener por la acción que logres. ¿Qué es lo que ocurre? Que los clientes solamente se fijan en llamar la atención. Hazme algo que llame mucho la atención. Sí, pero de atención no comes. Comes de que actúen. Comes de que te compren. Comes de que vayan al lineal y elijan tu producto. Comes de eso, no comes de la atención. ¿Qué ocurre? Que este modelo, como decía antes, está ya anticuado y nos encontramos... Bueno, esto es una estadística que el otro día leí de una consultora de seguridad. Fijaos lo que dice ese aterrador. El 51% de los españoles ha sido engañado en el último año. El 21% se ha sentido traicionados por gente de su ámbito familiar y amistad. Es decir, la mente a la que queremos llegar, a la que queremos comunicar, no nos quiere escuchar y además no se fía de nosotros. No se fía de nosotros. Si alguien que recibe un mensaje y del cual esperamos una acción no se fía de nosotros, ¿qué tenemos que introducir? Pues la clave es introducir argumentos de convicción al inicio de los mensajes. Y este nuevo formato del modelo AIDA, el ACIPCA, funciona y puede lograr que aumentes tu respuesta en el formato y en el soporte publicitario que utilices. Me da igual si es un banner, si es una marquesina, si es un vídeo o una puña. Introduce elementos de convicción al principio. 5.000 personas ya lo han usado. Es decir, los argumentos de convicción son aquellos cuyo objetivo es bajar las barreras en los mecanismos de defensa que la mente del cliente tiene ante cualquier mensaje publicitario. Bien. La pregunta que me gustaría lanzaros es, si mañana tienes que crear un anuncio, tienes que crear una campaña, un banner, lo que sea, ¿cómo podrías introducir argumentos de convicción en tu próximo mensaje que vayas a construir? No te vayas a llamar la atención solo y a generar la acción. ¿Cómo podrías introducirlos? Bien. Segunda clave, importantísima, que a veces se nos olvida en las agencias. No me hables a mí, habla a mis motivaciones de compra. Al final, empiezas a ver piezas, campañas y empiezas a darte cuenta que solamente comunican o atributos o características diferenciales, ¿vale? Únicas. Y se nos olvida que al final, a donde tenemos que intentar llegar es a la motivación de fondo que hace que el cliente actúe. Si vemos, nos basamos en Maslow, pero no me voy a entretener en ello, ahí tenéis los porcentajes que ocupan cada una de esas motivaciones en el público al que quieres impactar aquí, en esta sociedad actualmente, ¿vale? Las necesidades sociales ocupan en la mente del consumidor, es decir, hacen pulsión, hacen motor, hacen que muevas, que le mueves a esa acción a la que tú quieres llevarle, ¿vale? Ocupan en la mente del cliente un 24%, las necesidades de autoestima un 30% y las necesidades de autorrealización un 26%, ¿vale? Es decir, la clave para generar esa acción, esa respuesta y persuadir más y querer que quieran hacerlo es empezar a introducir valores emocionales superiores en nuestras comunicaciones. Sea el producto que sea, ahí por ejemplo tenéis un anuncio de Vodafone. Vodafone, ¿qué vende? Voz. Voz, que tú puedas hablar con tu vecino o con tu amigo que está aquí, lo que estás hablando. Vende voz, comunicación. Sin embargo, si te vas a enfocar a un target joven, fijaos cómo enfoca en la motivación, ¿eh? A una motivación social y de autoestima. El colegui, más rodeado de las churris, ¿eh? Y si quieres ser el más popular, vente a Vodafone. ¿Vale? Bien. Imagínate que tu target es distinto, es un autónomo que ha montado su propio negocio. ¿Cómo venderías el mismo paquete de comunicación? Mira la cara que tiene. Satisfacción, éxito, ¿vale? El visual habla de autorrealización, autoestima y fíjate el titular. El titular, las palabras, para hacer de tu negocio un gran negocio. Toca cada palanca persuasiva que va a hacer que la gente actúe. Y trabajando estos mensajes logras que a lo mejor el porcentaje de respuesta suba un 0,5%, pero tendrás más éxito. Otro ejemplo es que es un cliente de una escuela de negocios en el que tienes que trabajar todas sus motivaciones de compra. Y hoy en día la creatividad no es, voy a hacer una pieza muy bonita. No, 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 no. Fijaos. Fíjate qué motivación. Dice, asciende con uno de los MBA más innovadores. Tocas la motivación de ascenso. ¿Vale? Pero no haces la misma. Hicimos un test con la misma creatividad, pero con otro titular. ¿Todavía piensas que cualquier MBA te va a ayudar a conseguir trabajo? Son motivaciones para un público executive que busca conseguir trabajo o ascenso. Pero cada una de estas motivaciones las trabajamos con distintos titulares y distintas creatividades. Hoy en día la creatividad es medir, medir, y medir y testar. Porque al final no puedes jugar con el presupuesto de tu cliente. ¿Vale? Tu ego tiene que estar al servicio del presupuesto de tu cliente y de los objetivos de tu cliente. Si fueras a un público más junior, fíjate, vendes el mismo producto pero con otra motivación. Buscas un MBA práctico, buscas practicidad. Acabo de salir de la universidad y lo único que quiero es práctica, 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 práctica. Con una simple pregunta que además induce a la respuesta sí, que en persuasión está demostrado que te ayuda a obtener más respuesta. Cuando logras tres sí mentales, logras que el público se ponga en acción hacia el objetivo que pretendes. Pero también puedes trabajar otra motivación. Fijaos, si lo que buscas es realidad es el tu MBA. O otra motivación intrínseca del público junior que acaba de salir de la universidad. Es decir, realismo o practicidad. Y aquí tenéis estadísticas. ¿Cuáles funcionan más y cuáles despiertan más interés en el público? Porque cada mensaje influye de distinta manera. Fijaos, al final el ascenso es aquel que obtiene más interés, más rato de clic y despierta más interés por saber qué es. Puedes obtener respuestas hasta duplicadas. Al final te va a tocar no solamente hacer una pieza general, etcétera, sino hacer múltiples variaciones de la misma pieza. Hay que currar muchísimo más que hace años en el mundo de la creatividad. Porque el cliente te pide resultados. Te pide resultados. Bien, luego, la pregunta que me gustaría, o la reflexión que me gustaría lanzaros cuando vayáis a crear algún contenido es, oye, ¿has introducido valores emocionales que respondan a las motivaciones de un target? Valores emocionales me refiero a estos tres de arriba. Aquellos que ocupan más lugar en la mente del cliente. Y por lo tanto hace impulsión para que actúen. Bien. Tercera clave. Tercera clave de creatividad persuasiva. Es una de las que más me gusta. Habla a la proyección de mí. Yo la llamo la clave del Don Quijote de la Mancha. ¿Quién de aquí, a ver si pueden levantar la mano, habéis visto en alguna casa a algunos amigos, familiares o en la vuestra propia, una estantería o una biblioteca en el vuestro salón llena de libros o enciclopedias o grandes personajes del siglo XX o que no se han leído, que están sin abrirse? ¿Quién es? Más o menos la mayoría ocurren. ¿Y por qué lo compramos? ¿Por qué lo compramos? Si al final luego no lo leemos. Esta clave nos da una pista de cómo construir mensajes para que realmente actúen. Fijaos. Muchas veces cuando construimos una campaña, una acción, un contenido, lo hacemos en base al briefing que nos dan. Y el briefing de quien nos habla, nos habla de este señor. Señor medio, 50 años, nivel adquisitivo, nivel de formación, nivel socioeconómico, hablamos a este. Y construimos nuestras campañas, nuestras estrategias para llegar a él. La clave no es construir los contenidos en función del briefing. Es construir los contenidos y la creatividad en función de lo que él se ve de sí mismo. Compramos por dos motivos. Por lo que los productos nos autoreafirman sobre el tipo de persona que queremos ser y porque los productos nos ayudan a decir a los demás, oye, yo soy así y tengo este estilo de vida. Luego, quizás, si construyéramos nuestros mensajes hablando a su proyección y no al ser objetivo que es, obtengamos más respuesta. Un ejemplo. Hace unos años hicimos una campaña sin grandes creatividades un test a un público muy concreto. Eran presidentes de comunidades de vecinos. Presidentes de comunidades de vecinos. El objetivo era vender una inspección técnica de un edificio. Este era un cliente de arquitectura y teníamos que lograr que el presidente de la comunidad llamara a nuestros arquitectos que nos habían contratado para que pasaran la inspección técnica del edificio. La IT es como la ITV de los vehículos, pero para edificios. Cuando pasan tres años tienen obligación de hacerla. Bien. Encuentra la diferencia entre estas dos piezas. Esto lo hicimos offline, online, marketing directo. Hicimos todo. Son aparentemente iguales. Le das el mismo regalo. Llame ahora y tiene el mismo incentivo y obtendrá una tarjeta del regalo de la casa del libro. Tiene lo mismo. Mismo titular. Contrate la IT de su edificio y despreocupese de todo. Contrate la IT de su edificio y despreocupese de todo. Las dos aparentemente son iguales, pero una obtuvo cuatro veces más de respuesta que la otra. Dando lo mismo. Lanzada la campaña del mismo target y en la misma época del año. Fijaos. Dice aquí, nosotros nos encargamos de todo para que usted disfrute de su tiempo personal. Usted como presidente de la comunidad le ha tocado, no se preocupe de nada. Y aquí, fijaos lo que dice. Nosotros nos encargamos de todo para que usted disfrute de lo que más le gusta hacer. Y a la una tarjeta de leer libros. Indirectamente le estamos llamando audio oculto. Esta campaña tuvo cuatro veces más de resultado que la otra. Simplemente por construir mensajes distintos trabajando la proyección de uno. Uno tiene. Luego, la pregunta que me gustaría haceros, ¿vale? Para cuando creáis alguna campaña o algún contenido. ¿Cómo podrías hacerle percibir a tu destinatario que la aceptación de tu propuesta, tu producto o lo que esperes de él, ¿vale? Le va a reforzar la imagen que tiene de sí mismo. ¿Cómo lo podrías hacer? Porque si lo logras, puede que obtengas muchísimo más resultado. Cuarta reflexión, importantísima, importantísima. No comuniques mensajes, comunica estados de ánimo. Comunica estados de ánimo. En la Universidad de Wurzburg, de Alemania, se hizo un experimento con una técnica que se llama Primim, en el que se comunicaba a un grupo de personas una triada de palabras y en 17 milisegundos se le ponía un estado de ánimo. Un estado de ánimo triste, un estado de ánimo neutro y un estado de ánimo positivo alegre. Ellos tenían que decir si esa triada de palabras existía un concepto que las englobara. Eran palabras que no, eran imposibles de saber. En palabras raras. Ellos tenían que decir si existía un concepto que las englobara. Es decir, se lanzaban más. ¿Vale? El 80% se dejaban influir en su juicio cuando aparecía un estado de ánimo positivo y alegre. ¿Vale? Y decían que efectivamente había un concepto que englobara. Es decir, cuando comunicas estados de ánimo positivos, en tus comunicaciones, las respuestas están más predispuestas a actuar en función de lo que tú quieres. Un ejemplo que hemos hecho en nuestra agencia. Un test. Lo hacemos constantemente. Un día me acerqué a un cliente que le haremos que toda la imagen corporativa, la campaña de captación, le construimos la marca, bueno, en fin. De esos clientes que entras por la puerta y entras ancho porque dices, madre mía, qué trabajo hemos hecho, ¿no? Bárbaro, ¿no? Y de repente un día me voy a acercarme a saludarles, abro la puerta y me encuentro con esto que veis. Un folio escrito por sus Comic Sans anunciando un cepillo de Instagram. El bajón que me dio es enorme. Y le dije, a ver, Jorge, por favor, déjame que te hagamos algo un poco más digno. Que nos hemos currado la marca, que tenemos lanzado la campaña de lanzamiento y no me pongas algún folio, por Dios, para vender cepillos. Y le hicimos dos creatividades. Nosotros hacemos comunicación en el punto de venta también para estimular la acción y que la gente se levante y compre donde tiene que comprar, en el last meter, ¿no? En el último metro, donde te la juegas. Y le hicimos esta creatividad. Consigue una limpieza profesional desde el baño de tu casa. Fijaos la diferencia, ¿eh? Aquí solamente me invito a informar. Hola, tengo esto, hace esto y vale esto. Y aquí te lanzo una promesa clara. Consigue una limpieza profesional desde el baño de tu casa. Miren el precio, los atributos, etc. Lanzamos esta creatividad y al mismo tiempo, en las pantallas de la sala de espera, de recepción, pusimos esta. Con un estado de año. Happy, happy. Los resultados fueron sorprendentes. El 63% de lo que preguntamos le resultaba muchísimo más atractivo, aquel en el que aparecían unos rostros con un estado de ánimo positivo y alegre. Hubo un 19% más de interés. Es decir, la gente estaba en la sala de recepción y de los que lo vieron se levantaron un 19% más a preguntar e informarse por el producto cuando aparecía un estado de ánimo positivo. Y compraron un 19% más. ¿Vale? El de la compra no lo vamos a tratar porque esto depende del comercial de turno que estuviera luego en la recepción de la tímica. ¿Vale? Pero este, que me llame más la atención y me despierte el interés para dejar de estar leyendo Lola y levantarme a la recepcionista a decir, oye, ¿esto de qué va? Esto es creatividad exclusiva. ¿Vale? Luego la pregunta que me gustaría hacerte, que reflexiones, cuando mañana tienes que hacer una pieza publicitaria, ¿qué estado de ánimo transmite tu forma y fondo de comunicar? ¿Estás generando un estado de ánimo entusiasmante en tu receptor para hacer que el tío se levante y haga lo que quiera? ¿Vale? Y haga lo que tú quieres que haga. Bien. Quinta clave y última. Luego, si queréis, podemos recambiar entre todos opiniones. Es la clave del deseo. ¿Vale? La clave del deseo. Al final lo que buscamos es llamar la atención, despertar el interés, suscitar el deseo de eso lo quiero, quiero hacer eso, ¿vale? Y provocar relación para que lo hagan, ¿no? Actúen, compren, registren, el objetivo que te hayan puesto. Bien. Pero claro, ¿qué es el deseo? Hay muchísimas definiciones de deseo. Y sobre todo, cómo aumentarle ese deseo para que el tío actúe. Bien. La clave para generar ese deseo, bueno, la clave, yo lo pongo en un libro que tengo, pero pone sencillamente, pero no es nada, fijaos, no leo. Mira, mira. Dice, sencillamente generándole una expectación interior provocada por el deseo, fruto de instalarle imágenes en su mente que le susciten estados de ánimo perfectos para él. Tómate esta. Yo no sé ni cómo he escrito esto. ¿Vale? Pero la clave, ¿qué es? Fíjate, fíjate que dice. Instale imágenes que le susciten estados de ánimo ideales para él. El deseo, en el fondo, para mí, es la diferencia entre el estado actual e imperfecto que tienes y el estado ideal y al que aspira y anhela tu target. Luego, por lo tanto, esto se usa mucho en respuesta directa, si minimizas su yo actual y maximizas su yo ideal con lo que va a obtener cuando haga lo que tú quieres que haga con tu campaña de publicidad, la diferencia es deseo. Luego, la clave, la clave para hacer, y sirve para todo, ¿eh? Comunicación política, comunicación publicitaria, formación, sirve para todo. ¿Vale? Educación, ¿vale? La clave entonces es aumentar el deseo suscitando contraste de estados de ánimo. ¿Vale? Bien. Esto se usa mucho en los infomerciales. Cuando al principio los infomerciales te venden cuchillos y te dicen y salen los estados imperfectos, no sé si los habéis visto, ¿eh? El tío que intenta partir y se le rompe, el otro que se le cae, no sé qué. ¡Exageran! ¿Vale? Minimizan su yo actual, dice, estás muy mal, y luego lo contrastan con el yo ideal. Y funciona. Funciona porque al final estamos intentando instalar imágenes mentales. ¿Vale? Conquistamos una mente, ¿vale? Para luego pasar por el corazón y luego ir al bolsillo. Bien. Un ejemplo que hemos hecho en nuestra agencia. Apoyándonos en esta técnica de persuasión. ¿Vale? Con una creatividad muy básica. No queríamos testar grandes creatividades, sino simplemente mensajes. Mensajes. Lanzamos a este mismo cliente una parte de la muestra. Venía en una campaña de marketing directo y también de banners. El primer banner salía con un titular y el segundo salía con un estado de ánimo. ¿Vale? Aquí tenemos una... el sobre. Decía, le gustaría obtener la mejor imagen como administrador de fincas. Esto es por un cliente, una consultora de arquitectura. Y habrían, encontramos un estado de ánimo perfecto. Sonriente, tres tíos de felices, la gente está contenta conmigo, etcétera. A la misma parte, a otra parte de la muestra, le pusimos un contraste. Un tío que está desesperado. Estás cansado de las quejas de tu cliente. Desesperado. ¿Vale? Y cuando abrían el sobre, se encontraron con el estado perfecto e ideal. ¿Ok? La que tuvo contraste obtuvo un 14% más de respuesta. Que es la que no habíamos generado el contraste de estados de ánimo. ¿Vale? La cuestión es, reflexión coslanza. ¿Vale? ¿Cómo podrías generar deseos de más con tus comunicaciones, con tus campañas, con tus acciones? ¿Vale? Y cuál es el estado del yo actual y del yo ideal que estás transmitiendo con la pieza que estás construyendo, ¿no? ¿Y cómo podrías transmitirlo? Muy bien. Bueno, pues simplemente espero haberos abierto un poco la mente en este campo de la cantidad transversiva. Para terminar, recordad que persuadirnos que hagan algo, es que quieran hacerlo. Y para ello, primero introduce argumentos de convicción al inicio del mensaje. Háblale, no a él, no al perfil sociodemográfico que te dice el briefing, sino a sus motivaciones, a su insight. ¿Vale? Háblale a la proyección que tiene de sí mismo. Comunica estados de ánimo e entusiasmantes tantos que hagan que deje el tío de hacer lo que estaba haciendo para llamar, pedir el producto por la tele o lo que quiera. O hacer clic en el banner. ¿Vale? Y genera deseos de más generando el contraste de estados de ánimo. Muchas gracias y espero haberos abierto. Gracias.